Yo me diría, pero babá Sevilla en una calle Con la vuelta a la venta Se pide en la vecina Canela, salí mi mierda Yo la aprendí de mi abuela Yo la aprendí de mi abuela Este baile con los brazos Las ruas y las cadenas ¿Por qué querés? ¿Por qué querés? Si te mueves este sitio no sale bien Si quieres que baile Tendrás que comprar Y el rabo te explore Pa' mi de lanzar La... Nunca usted quiero mis labios Me volverás a escuchar Yo si hago ahí no me paro Si no me quieren parar ¿Cómo quiere que te quiera? ¿Cómo quiere que te quiera? Si tú quieres obligarme sin cariño y por la puerta Tú me tienes que buscar Por el cielo y por la tierra y no me vas a encontrar Mi peña es muy larga Pero yo la doy con flora y risa para poder aguantarla Yo sola nunca me encuentro Yo sola nunca me encuentro Siempre hay pájaros cantando con rey Dos flores y viento Anoche vi a camarón cantar la boja Y tú no salgo de maíz a la alma ahora Anoche vi a camarón cantar la boja Y tú no salgo de maíz a la alma ahora Ay, camarón Anoche vi a camarón cantar la boja Y tú no salgo de maíz a la alma ahora Anoche vi a camarón cantar la boja Y tú no salgo de maíz a la alma ahora Lo verdaderamente peculiar de la familia